Esto es Zumba Llegaste a mi sin esperármelo Como llega un día bonito, como llega algo distinto Como ese beso que no lo esperaba, como la lluvia de la madrugada Llegaste tú y despertaste una nueva ilusión, una nueva emoción Porque llegaste tú y estoy confundido Porque no sé más, sé tus motivos para despertar Esto tan lindo, que ha nacido en mí, que está creciendo en mí Porque llegaste tú, tan diferente para mi corazón Que se encontraba ausente de cierta sensación Juro que es amor, porque llegaste tú Y sigue la cumbia Llegaste a mí sin esperármelo Como llega un día bonito, como llega algo distinto Como ese beso que no lo esperaba, como la lluvia de la madrugada Llegaste tú y despertaste una nueva ilusión, una nueva emoción Porque llegaste tú y estoy confundido Porque no sé más, de tus motivos para despertar Esto tan lindo, que ha nacido en mí, que está creciendo en mí Porque llegaste tú Tan diferente para mi corazón Que se encontraba ausente de cierta sensación Juro que es amor, porque llegaste tú ¡Gracias!